El nombre de Tilsa Lozano. Ah, creo que la llaman la tía, ¿verdad? No, no, ella sabe en Playboy. Tilsa Lozano. Ah, es la que tiene problemas de celulitis. Ella es la miscolita. ¿Qué? No, ¿qué tal si le mostramos nosotras a esa abuela? Ellas son las vengadoras. Yo creo que las llamaría las abuelas. Pero si estas chicas cantan horrible, nosotras también podemos cantar. Shirley y Arica. Yo creo que es urgente, hay que recomendarle un buen nutricionista y un buen gimnasio. Escuché unos problemas que tuvo, creo que la pasan pegando siempre y tiene algunos problemas. Con el alcohol, ¿verdad? Ellas se llaman las justicieras. Ahí está, Aida Martínez, Shirley y Arica. Bueno, y la otra ya la votaron. Y creo que es una de las más bonitas. Es la más linda por eso de Chas. ¿En serio? Yo creo que sí, a mí me gusta, en serio. Y por eso, la verdad, son unas, no sé. Ellas son las castigadoras. Realmente castigan. ¿Pero qué? ¿Le castigaron en su casa? No, yo castigaron en el cirujano. ¿Qué le recomendarías a Jenny? Que se cambie la prótesis mamita urgente. En Paraguay. Ni los travestis ya no usan este estilo de ropa. Y pobrecita, en serio. Yo entiendo todo lo que ustedes tienen, las peloteras. Pero lo que yo no entiendo es cómo estas tres chicas que se llaman las retadoras, que vienen de Paraguay, les han sacado, pero la Michi. Las retadoras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellas? ¿No las conoces? No, para nada. A ver, te las voy a presentar. Este es el grupo más seguro de tantos que quieren venir aquí al Perú a hacerse conocidas. Sí, pero no hace falta. O sea, en su país nadie las ve, entonces necesitan ir a otros lados para que las vean. Ustedes, de verdad, están muy... ¿Qué? Es que me da pena decirlo. ¿Qué? Tienes que decir que estamos despachadas como al peruano le gusta. No, no han dicho eso. Han dicho que están obesas. Sí, que los jamones se les rebalsan, una cosa así horrible. ¿Habrá dicho... ¿No se te obesas? No sé, así han dicho. Lo que pasa es que con mi pierna se habrá asustado, pues, ¿no? Dice que puro aceite de avión por todos lados. ¿Años de gimnasio? Ay, no, pues... Son años de gimnasio. Mira esta cara, mira, mira, mira. Un circulito acá. Ah, y él se ha venido por Halloween disfrazada, pues. ¿Verdad, no? Nosotras somos las peloteras y, bueno, usamos su nombre y las retamos a ver a quién prefiere el Perú. Si las flacuchentas como ustedes o la carne bien puesta como nosotras las peloteras. Tienen una riña, una trifulca, una pelea con estas paraguayas que se llaman las retadoras. Pues han dicho, pues, que quiénes son ustedes, que no tienen pinta de modelos, que son chatas, que son viejas, que tienen celulitis por doquier, que nunca han pisado un gimnasio y, sobre todo, que cuando salen a la calle no la reconocen ni su vieja. Tú google a las castigadoras y vas a encontrar más videos que las retadoras. Lo único video que tienen son dos o tres programitas que aquí en el Perú le han dado cámaras. Porque las retadoras allá no son nada. Nadie las conoce. Eso de que son viejas, que todas las viejas son ellas. Fíjate bien en las líneas de expresión, en el cuerpo que tienen. Fíjate que hablando de celulitis, que son conchudas. En verdad, conchudas totales. El último mensaje para las retadoras de Paraguay. Que no sean conchudas, porque ahí hay viejas también. Que tienen el doble de siliconas que las chicas aquí en Perú. Así que no sean conchuditas, por favor. Que se regresen a su país. Que aquí en verdad nadie las quieren. Bueno, viejas también. Viejas también, claro. La subconsciente la delató. La delató. Escúcheme, valgan verdades también estas chicas paraguayas. Las retadoras vinieron así con el sable. O sea, no puede ser que vengas a un país y de frente te despaches atacando. Son paraguayas, yo dije argentinas. Son paraguayas. Son paraguayas. Pero igual las otras, las peruanas también tienen el autécima bien alto, ¿no? ¿Las paraguayas? No, las peruanas también. Malas, pero sí, pero bueno. La Irina dice sí, que nosotros no tenemos celulites. Veinte mil años en el gimnasio y con patis de coco. ¿Qué te pica? No, me he atracado con la telaraña. ¿Con la decoración? Sí, espérate. Ya. Tanto que ha sufrido, Maraño, Chubo. En su vida han decorado tanto. ¿Estás con telarañas, Rodrigo? De repente, si en la noche se sacuden todas.